La que se van a incorporar, yo les hago un llamado a que atiendan a la militancia que de manera clara y en medios de comunicación se sumen, no en lo oscurito, que se afirguen, que se acerquen a hacer eventos, que le pregunten a la militancia si quieren que se incorpore. Jiménez Merino es un profesional del área agropecuaria, lo conocemos, no hay ningún problema en contra de lo personal de él, pero sí sería conveniente que los que se sumen en la cara y de manera muy abierta ya ingresen al movimiento para fortalecerlo y que no se olviden de la militancia y no se lo sumen a cuadros del viejo de él. Otro tema ya para concluir.